Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es una información de última hora, quiero que lo compartas en redes sociales ya que acaba de pasar hace pocos minutos. Dieron de baja al alcalde de Ponce Enríquez, son tres en total los hechos que han pasado en estos últimos momentos. José Sánchez Reyes, alcalde del Cantón Camilo Ponce Enríquez, se encontraba en las canchas del sector Nueva Ponce con tres acompañantes. De pronto llegaron sujetos armados que les dieron de baja con varias detonaciones alcanzando también a otras tres personas, o sea víctimas colaterales. Al llegar la ambulancia confirmaron el deceso de Sánchez y otros dos ciudadanos que, según eran amigos de él. Todavía la información en estos momentos se encuentra en desarrollo, cualquier otra cosa te la estaré subiendo de inmediato al canal así que suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!